A Emanuel Candelero, meteorólogo, jefe de la estación meteorológica aquí local, le damos la bienvenida y le agradecemos por estos minutos porque, bueno, queremos saber cómo va a estar el fin de semana. Ya hoy arrancó con lluvia, no sé cómo va a seguir mañana. Carneamos o no, de hecho. Sábado, domingo, lunes incluso, porque, bueno, es importante, es una fecha, es un fin de semana importante. Estamos dejando atrás un año y estamos dándole la bienvenida con la mejor onda al que viene. ¿Cómo le va, Emanuel? Gracias por estos minutos. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a usted y la audiencia. Bien, bien. Aquí un poco sorprendidos primero por el tema de la lluvia que cayó hoy con Tuti y, bueno, dijimos, ¿qué pasó? Y queremos saber cómo va a seguir el fin de semana. Bueno, sí. Bueno, hoy llevamos un acumulado hasta las 15 horas de 39 milímetros en total. Se dio parejito, de manera moderada, otros lapsos de tiempo fuerte y luego este hubo débil. Así que por eso fueron 39 milímetros acumulados hasta las 15 horas. Y bueno, y para el fin de semana. Bueno, para hoy viernes todavía tenemos inestabilidad hacia la noche. Ya mejorando para lo que es el día sábado, todavía la inestabilidad va a estar por la madrugada el día sábado. Y ya para lo que va a ser durante todo el día del sábado, mayormente nublado. El domingo 31, parcialmente nublado y ligeramente nublado el día lunes. O sea, no vamos a tener precipitaciones, tampoco inestabilidad, pero sí vamos a tener las temperaturas entre unos 30 y 33 grados centígrados a la máxima. Bien. Vamos a poder armar la mesa afuera entonces. Siempre bien protegidos con todo lo que es el repelente y demás cuestiones, pero el que quiera armar la mesa en el patio, en la galería, puede hacerlo. Exactamente. Eso sí. Esta humedad no contribuye mucho a lo que es al mosquito. O sea, a nosotros nos contribuye mucho al mosquito, sí, porque hace que prolifere justamente. Claro. Pero bueno, le ponemos espiral ahí si nos sentamos en la galería o afuera, que es ahuyente al mosquito y nos ponemos repelente, pero podemos estar entonces un rato al menos afuera para poder despedir este 2023 en familia y recibir el 2024 con todo, ¿no? Bueno, entonces va a estar lindo incluso el día lunes también, que le vamos a dar continuidad a los festejos. El día lunes va a estar ligeramente nublado, ¿no? Hay porcentaje ni probabilidades de inestabilidad. Lo mismo para el día domingo. El día domingo es un poquito más nublado, producto todavía de toda esta inestabilidad que tenemos hoy viernes y que continúa hasta madrugada del sábado, pero ya empieza a mejorar desde la mañana del sábado. Bueno, ¿hubo tormentas en la zona, no aquí en la provincia, sino en provincias vecinas, Candelero? Estuve mirando hoy la tele. Corrientes, Bellavista, los sectores. Exactamente, sí. Sí, sí, tuvimos tormentas fuertes. Bueno, en lo que fue el norte de Santa Fe se registraron rafagas de 100 kilómetros por hora, bueno, varios destrozos, por ejemplo, en lo que fue la localidad de Ceres. Tenemos, bueno, acá lo que es el centro y sur de la provincia, tuvimos un milimetraje importante de precipitación. Lo mismo, bueno, que lo que es toda la provincia de Corrientes y parte de Misiones. Bueno. Ahora, Manuel, ¿cómo estás? Gustavo Romero te saluda. Buenas tardes. Buenas tardes. Y como no pude saludarte, te digo, feliz Navidad. Así que para vos y toda tu familia. Igual en el otro llamado anterior nos dejamos. Ah, ya nos dejamos el saludo. Emanuel, a ver, tenemos buen tiempo para lo que va a ser el 31 primero, pero en la semana vuelve el mal tiempo entre el miércoles, jueves, vuelven nuevamente las lluvias a Sespeña. Para lo que es las semanas todavía no tenemos inestabilidad. O sea, hasta el día jueves, lo que es el pronóstico extendido, vamos a tener cielo mayormente nublado a nublado. Porcentaje de precipitaciones es muy bajo, casi nulo, pero no vamos a tener inestabilidad todavía hasta el día jueves, la semana que viene. Ahora, sin dudas, y saliendo de esto, qué buena lluvia para la zona del campo, que lo está necesitando y que viene pidiendo por más agua, porque la verdad que los milimetrajes que han caído no han alcanzado. Bueno, la precipitación es muy buena, no solamente para lo que es la región nuestra acá en el noreste del país, sino todo lo que es la parte centro y este del país, que es la zona justamente productiva, donde tenemos mayor cantidad de precipitaciones. Bueno, yo justamente una de las fiestas la fui a pasar a mi provincia, Córdoba, donde tuvimos lluvias en Nochebuena y justamente hablando con gente de ahí que se dedica a la parte agrícola, bueno, están muy contentos porque justamente las precipitaciones comenzaron a con lo que fue la seca del año pasado, comenzaron y se va manteniendo esa humedana tierra que le hace muy bien el cereal. Ajá, me dicen, por ejemplo, hoy ya por la hora de la tarde me estaban mandando información, que en sectores de Espeña hasta 55 milímetros se vio, o sea que fue diferente a otros, vuelvo a repetir, a otros sectores de la ciudad, ¿puede ser esto? Sí, sí, donde mayor se produjo precipitaciones en el sur de lo que es Presidencia Roque Espeña, justamente porque se ingresó en el sector suroeste, recordemos que nosotros la medición que hacemos desde el servicio meteorológico está al noroeste de la ciudad. Otra medición que se registra también como dato oficial es la del INTA, que está al sureste de la ciudad, donde la precipitación fue mayor. Por ejemplo, a las 9 de la mañana nosotros teníamos 5 milímetros y el INTA ya tenía 13 milímetros. ¿Y en el resto de la provincia estuvo, digamos, tranquilo el clima o hubo algunos desastres? Y con respecto al resto de la provincia, por ejemplo, lo que es más hacia el norte, las precipitaciones fueron menores, pero ya lo que es bien al norte no tuvieron precipitaciones, porque justamente este frente ingresó del sector suroeste hacia nosotros, bueno, marcando lo que es todo Santiago, todo lo que es centro y norte de Santa Fe, centro y sur de lo que es la región nuestra, hacia lo que es la provincia del Chaco. Bueno, por supuesto, lo más fuerte estuvo en la parte de Corrientes y norte de Santa Fe. En el norte no, no se han registrado precipitaciones muy aisladas o escasas, pero bueno, no tuvimos viento fuerte como fue Santa Fe y Corrientes. Bien, entonces lo cierto es que aquí, este fin de semana, más precisamente el domingo y el lunes vamos a tener buenas condiciones en cuanto al tiempo, así que a disfrutar y aprovechar para poder pasar bien en familia, ¿no? Y recibir el 2024 con Tuti, de la mejor manera, entonces. Despedir este 2023 y bueno, y recibir el 2024, que por supuesto esperemos que sea muy bueno para todos. Así es. Bueno, ¿alguna consulta más, chicos? No, solamente agradecerle a Manuel que estuvo durante todos estos meses que estamos acá en esta radio, agradecerle y bueno, que también él junto a su familia, a todos sus seres queridos puedan tener un 2024, lo principal, que sea con salud y mucha felicidad, ¿eh? Así es. Adhiero a las palabras de mi compañero de trabajo, Manuel, la verdad que siempre es un placer hablar con usted y también le agradecemos la predisposición porque nunca aún no para con nosotros, así que y queremos hablar siempre con alguien que sabe, por eso lo elegimos. Bueno, muchísimas gracias por sus deseos hacia mí, hacia mi familia, es por supuesto recíproco, ¿no? Hacia usted y su familia que terminen este 2023, tengan un muy buen 2024 y bueno, como siempre acá disponibles, monitoreando la atmósfera a las 24 horas del día, 365 días al año, por supuesto con el grupo de trabajo, con mis compañeros, nos lo hago todo, y bueno, y gracias a ustedes también por difundir muchas veces la tarea nuestra que hacemos, que por ahí pasa desapercibida, porque todos piensan que el pronóstico sale de un canal de televisión de Buenos Aires, ¿no? Claro, no, no es así. Este pronóstico que anda en Buenos Aires sale de cada estación que hay una o varias en todas las provincias del país. Tal cual, bueno, un saludo también a su equipo de trabajo. Y con Jorgelina le debemos la visita allí al aeropuerto, así que ya lo vamos a concretar para que Jorgelina conozca un poco el museo que hay ahí, y bueno, y vea también cómo trabajan ustedes. Bueno, muchas gracias y lo estamos esperando, ya saben cuando quieren y tenemos nuevas adquisiciones del museo, justamente hoy a la mañana estuvimos acomodando algunas. Bueno, ahí está entonces, motivo más que suficiente para llegar en algún momento. Gracias. Muchos cariños y hasta la próxima. Igualmente. Hasta luego. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!